Muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod Bueno pues tengo varias cositas que deciros vale primero os voy a poner en situación estamos ahora mismo aquí venimos del desierto vale pasamos la noche en el desierto Ahora mismo vengo de las forjas de coger material me he subido la skill de la cuchilla y nos vamos a hacer un par de machetes vale para mejorar este y a ver que sacamos Eso por ahí por otro lado han terminado las votaciones segundito han terminado las votaciones y el primer finalista es back fernández ha ganado vale y ha terminado primero O sea el primer finalista es él ahora viene la repesca vale la repesca son dos grupos los cuales hay votaciones para salir el segundo y el tercer candidato a la final vale Que se volverá a enfrentar a back en la final menos 13 está en un grupo y yo estoy en el otro grupo vale a mí me ha tocado con el games for kids este de marras Que viene siendo el que quedó segundo o tercero de las votaciones generales así que lo tengo bastante complicado Chicos yo no espero nada vale no espero nada no espero ni siquiera pasar de esta ronda pero os dejo el link en la descripción por si queréis pasaros y echarme una mano Si vosotros consideráis que merece vuestro tiempo echarme una manita pues os pasáis por ahí y me votáis si consideráis que no pues no pasa nada Yo voy a seguir subiendo vídeos igual y de la misma manera gane eso que no lo gane o sea que chicos si queréis os pasáis y si no pues tampoco pasa nada Vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar el material que tenemos la piedra la arena esto esto vale y esto si nos lo vamos a llevar Porque nos vamos a ir de compras hoy nos vamos de compras el char los charcoal tips esos no valen para mucha cosa la verdad Creo que solo valen para hacerse uno esto el water filter vale que lo estuve mirando antes Así que tampoco no no merece mucho la pena me voy a hacer yo creo que cuatro machetes cuánto les lleva O a diez minutazos tú no 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 menos menos Hazte un par de ellos ahí está cinco minutitos en lo que hacemos aquí un par de cosillas Lo malo que no me va a subir la skill no me va a subir la skill porque porque me voy a ir a hacer otra cosa Vamos a coger las motos que tenemos dos motos y vamos a vamos a recogerlas y vamos a hacernos una pero como dios manda Vale porque además tenemos en casa un montón de cositas vamos a coger el motor para que nos dé la gasolina Tenemos en casa un montón de piezas de moto y yo creo que ahora mismo tener dos es un poco estupidez Bueno ahora mismo y antes también lo que pasa que tenía una arriba y otra abajo Y bueno pues pensé que así me iba a valer pero es que la verdad unas veces me olvido del pasadizo Me vengo por la carretera otras veces vengo por aquí entonces lo que voy a hacer es un túnel aquí de manera que pueda acceder a la moto Voy a hacer un garaje subterráneo mi idea era hacer un garaje más o menos por ahí vale Y luego desde ahí hacer una plataforma para llegar al garaje para acceder al garaje Pero lo que voy a hacer es un garaje subterráneo voy a hacer una entrada al garaje subterráneo Y abajo hacer un buen garaje vale donde tenemos ahora mismo la entrada a todo vale Y ahí desde ahí pues si queremos salimos para aquí para afuera y si no nos vamos para la ciudad por el túnel Vale ahora vamos para arriba Va así me gusta muy bien vamos a coger por aquí que tenemos también pues mira la cesta Este asiento el motor es de Auger no nos vale este si Que más tenemos la batería las ruedas el chasis si es que tenemos aquí un montón de cositas así Batería hombre batería yo creo que ya vamos a llegar a las 600 pero si no me cojo esta Aunque no esta no tengo un montón es que tengo un montón de baterías vamos a mirar a ver que tal Quedan combinadas vamos a empezar por las baterías así ya lo sabemos pero vamos yo creo que vamos a llegar perfectamente Uy quieto quieto esto para aquí como veis hay zombies por ahí tocando las narices 582 vale pues yo voy a hacer la de 600 por aquí Yo creo que con estas dos esta lo sumo yo creo que deberíamos estar ahí ya no A ver 582 388 Ay dios las he metido la basket que coño A ver déjame ordenar esto que si no ya está ya tenemos aquí las 600 Vamos a guardar por aquí las baterías que nos han sobrado y ya tenemos una 600 Ahora las ruedas Las ruedas las ruedas Vale esta vamos a ponerle esta para repararse Madre mía lo que le cuesta 506 y con esto 528 de aquí ya no podemos sacar más Así que esto listo también el motor Pues vamos a meterle hola hola Ah el motor no se puede combinar small 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 El motor no se puede combinar tendríamos que desmontarlo Y combinar las piezas Que por cierto Vale voy a desmontarlo porque es que tenemos piezas en uno que son muy buenas y piezas en el otro Vale y podríamos hacernos un motor muy muy cheto Vale pues nada seguimos con el chasis Venga chasis para aquí Eso es 533 y ahora con el manillar que son los dos iguales Ahí está Y el asiento Venga y ese asiento la verdad es que no merece la pena ni combinarlo porque no va a hacer nada No se ni mi su... Bueno un puntito Vale y hasta la cesta Aunque no valga para nada me la voy a combinar eh Venga La cesta no vale para nada realmente combinarla Pero bueno yo la combino Venga ahí está Bien por esta parte ya está Vamos a ordenar esto Y ahora vamos a coger este Ensamblar Le quitamos esto y le quitamos esto 600 y 599 Luego tenemos este Ensamblar Que le vamos a quitar esto Y esto también No el filtro no El filtro no El radiador Eso es Y tú De momento te quedas así Vale de momento la cosa queda así Vamos a coger el engine Estos tubos de escape para hacerlo full Y ya está Y este radiador Y así ya estamos listos Este motor lo vamos a dejar por ahí Este cual... Uy vete para acá Este motor cual era Este es el bueno Y este es el... Bueno iba a decir malo Pero realmente tampoco no es malo Y vamos a ver si nos deja Que yo creo que sí Sí Nos deja combinar esto 542 550 550 Voy a mirar a ver si tengo algún bloque más No Este tampoco tiene el bloque Este sí tiene el bloque Pero es una basura Y este no se puede hacer nada con él Porque viene así ya directamente Que es el motor del... Del agua De lo que viene siendo el taladrillo Vale Eh... Motor Este Vamos a ensamblar Le quitamos esto Exactamente Y le ponemos... Pues este mismo Y ya llegaremos a los 600 500 600 600 Y ahora nos quedaría el... Bueno El radiador Que el radiador sí que lo tenemos bastante pocho Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Eh... Ensamblar Tú Tú Y tú Y tenemos un motoraco De 508 Maravilloso Pues nada Vamos a ir dejando por aquí Las piezas que no nos valen Vale El resto ya está todo por aquí La madera La dejamos aquí Ya tenemos los dos machetes Así que... Uy Que no se me va La pinza Vamos a combinar Bueno Se combina bastante mal Así que Luego me haré Luego me haré un montón de ellos más Y tenemos aquí preparado Vale Todo lo que nos vamos a llevar a vender Más las pepitas de oro Que aquí no tenemos Tenemos el dinero Vale Así que lo que voy a hacer es montar la moto Tal que aquí mismo Pero no caerme ahí en el agujero Eh... Así Bueno no De hecho la voy a montar para aquí Así me tiro ahí Y listo Venga Y ahora Y ahora abrimos Una Dos Tres Cuatro Tal y tal Ahí está Todo perfecto Le damos a refuel Metemos esto aquí Así Y ahora vamos a coger más gasolina Porque Eh... Los vendedores Están a tomar por saco Muchos de ellos Vale Vamos a coger estos dos Y que más Ah sí Todo lo que queremos vender Que está por aquí Vamos a ir cogiendo de hecho Así Una detrás de la otra Hasta que no nos deje coger más Cargamos en la moto Anda mira Si me da Hasta para cogerme El dinerito Claro que sí Vale Pues Vamos a dejar Esto aquí en la moto Venga Ta 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 Ya está Listo Y los nuggets están ahí Bien Todo correcto Bueno pues atentos chicos Me habéis dado Eh... Dos personas me habéis dado Coordenadas Vale Eh... No tengo ahora mismo apuntado aquí los nombres O sí Sí Jorge Medina Vale Me ha dado Eh... Uno Aquí Lo que pasa es que este me extraña Vale Este está aquí Por eso le tengo Jorge Barter Vale Lo que pasa es que este me extraña Que esté aquí tan cerca Porque esto es un vendedor Realmente De hecho va a ser el primero al que vayamos Y me extraña que este esté aquí Luego Eh... Tenemos a Voldemort Que me ha dado un montón Aquí hay uno Vale Que es el primero Es el que tenemos más cerca De hecho Deberíamos ir a este primero Y vamos a ir a este primero Y luego me ha dado otros Que bueno Están a tomar por saco Uno está aquí Vale Y el otro estaba Yo que sé Por aquí A tomar por saco La verdad es que no sé por dónde Muy bien Está a seis kilómetros Es este de aquí Eh... Show map Vale Está aquí O sea que queda Un poquito A tomar lo que viene siendo Por saco De dónde estamos nosotros Pero bueno Habrá que ir Vamos a... Bueno Aquí no me sale mi casa No No me sale mi casa Pero podemos marcar la ciudad Y así la vemos Vale Pues nada Cogemos la moto Y nos vamos de compras chicos Nos vamos de vendedores El primero Está Para allá Así que cogemos Nos vamos por aquí Y vamos para allá Oye como anda esta moto De bien ¿No? Qué maravilla Tú Así da gustos ¿Os acordáis de la primera moto Que me hice En este mod? Madre mía Tú Eso no se movía Ni para atrás Ni para atrás Bueno Bueno nada chicos Por cierto Ya he hecho Lo que Bueno La que La gente del directo Ya sabréis Lo del seguro ¿Vale? Así que Bueno En breves tendremos respuesta Y sabremos si Bueno Si podemos disponer de De esa tarjetilla En el canal Así que nada Eh Os mantendré informados Chicos Vamos hasta el Vendedor Sin meternos la piña Por favor Gracias Bueno En mi idioma favorito Está el señor vendedor Este Vale Supuestamente Está aquí arriba Supuestamente A ver si no me pillo Ninguna Mina Y Si señor Ahí tenemos el vendedor Así que nada Vamos para acá A ver si no pillamos Ninguna mina Ahí está Coño Eh Opa Coño Cambia de arma Gilipollas Ahí va Ahí va Ahí va Abre Abre La virgen Tú Ah Virgen Como se pone No la llevan ¿No? Desde aquí Si Si la llevan No ve Vamos a puños Bueno Me voy a entretener Aquí un rato A ver Desde aquí Mejor Venidos para acá Ferretes Venidos para acá Ahí está Venga Aquí coño Intentadme comer aquí Cabrones Eh Que estoy aquí Vamos a intentar Pegarles A puños Ahí Porque tenemos Una misión Que es matar A perros a puños Así que aprovecharemos Ahora que no nos pueden Romper esto Y nos quedaremos Aquí No traigo curaciones Espero que el Que el vendedor Tenga curaciones Para mí Porque si no Estaremos jodidos He desistido Chicos Llevo Tres horas Pegándole Puñetazos A un perro Y una No se muere Lo bueno Que tenemos aquí Lo Lo más grande De dinero De hecho vamos a pillarnos Un par de cervecitas ¿Vale? Lo bueno Que tenemos aquí Dinero De sobra Lo malo Que es que no No hay manera Macho Llevo tres horas Ahí pegándole De puños Al perro Y no hay forma Voy a mirar A ver si tiene Este hombre Algo de curaciones ¿Qué pasa crack? Oye que tengo aquí Hasta gente Oye yo lo De verdad Lo siento mucho Por Por traerte Todo el petate Para aquí de gente Pero macho Que Me han perseguido Bueno vamos a ver Vamos a vender esto Esto Y esto Y ahora el dinero Uno por uno Me habéis dicho ¿No? Vale Pues ya está Tenemos dinero Vamos a mirar primero Las curaciones Bandera Vamos a mirar A ver si tiene Por casualidad Aloe Si tuviese Aloe vera Pues me valdría Igual Nada No tiene Aloe vera Joder Vamos a ver Me puedo comprar Bolsas de De sangre Bueno Bolsas Me puedo comprar Bolsas Me puedo comprar Una bolsa de sangre No me puedo comprar Más La venda No me hace nada Si no tengo La aloe vera Madre mía Como están Esta gente Y no hay Nada más Por aquí Vamos a mirar El secret Stash A ver Que tiene Vale Las botas Estas Las botas Estas Que nos vamos A pillar Están un poquito Caras Pero bueno Vale Que más Eh Una cuchilla De motosierra Bastante Decente Eh Un rifle Francotirador O sea Bastante Pero es carísimo Tío Trece mil Tú De hecho No me da Ni para comprarlo Y un casco O sea Que este hombre Tampoco no tiene Mucha más cosa Estamos jodidos Estamos jodidos A ver Balas Uff La virgen Balas Me podría comprar Alguna Aunque realmente Ahora mismo Tengo 110 No me hace mucha No me hace mucha falta Uff Vamos a comernos esto Vamos a ponernos esto Y esto Se lo vendemos Aquí al nota Toma amigo Vale Y nada Me los voy a Me los voy a tener Que cargar De normal Porque a mano El problema Es que estoy Media hora Pegándoles de puños Y luego A la hora De la verdad Que es cuando Se deberían morir Escapan Vale Me escapan Huyen Hola Ahí va Si antes lo digo Tú A ver Y ahora Donde están Estos cabrones Por favor Señor perrete Véngase No sé si A ver No sé si Nos influye Porque ya Ya no sé Si tengo Todavía Lo de Lo de Los perros Hace tantísimo Tiempo Mata cerdo Tesoro Mata perro zombie A puños ¿No? Requisito ¿Vale Hans? Sí Pues llevo uno A ver Coño Señorita Bueno A ti A usted no la tengo que matar A puños A ver Espérate Vamos a traerlos Pa'ca Perretes Ahí está Vete pa'ca Vete pa'ca Eh Pero por qué no viene A por mí Este cabrón Eh A ver Venga No hay forma Macho Bueno chicos Me los voy a cargar Me los voy a cargar Porque si no Nos vamos a echar aquí Todo el puto día Para intentar matarlos Y el problema es que no se vienen Hacia nosotros Los cabrones Venga Uno fuera Ahí Ahí no les puedo dar ¿Vale? Ya llevo Llevo un buen rato Intentando darles ahí No les puedo dar Así que A ver Tate quieto Tate quieto Tate quieto Perrete Aua la puta Que parió Macho Que pesadilla Que pesadilla Macho Venga Mira 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 Si es que no se vienen Para donde tienen que venirse Se ponen allí en la puerta A ver Desde aquí a lo mejor A ver ¿Ves? Es que no le doy A ver Ahí le he dado a uno Vale Me he cargado a otro Estoy aburrido Ya El problema Es que ya no se A quien le disparé A quien le di Creo que me he cargado A los tres A ver Eh ¿Dónde está? Si ya Aquí ya no me aparece Pues si Me he cargado a los tres No se donde Está el El este Pero me he cargado los A los tres Bueno a ver Vamos a venderle Cositas a este hombre Madre mía Tu el tiempo que he perdido Yo aquí Claro que si Y ahora pínchate Total Como vamos sobrados de vida ¿Sabes? No se si a lo mejor Podría comprarme aquí Mira tenemos pasta No sopa Mejor Tenemos Sopa Que nos da vida Así que nos vamos a comprar Si Ocho Venga Y vamos a ir Comiendo Creo que he comprado uno de más A ver Vale De momento Lo vamos a dejar por ahí Por si acaso No encontramos Nada que nos cure Pues oye A falta de pan Buenas son roscas A ver Esto se puede vender Esto se puede vender Esto también Venga Cómpramelo todo Por Dios Eso es Muy bien No Eso no Esto no Y esto no Tampoco Claro Si no quiere uno No va a querer el resto Bueno Pues no pasa nada Más flashes Tampoco quiere Esta se las vendo al siguiente Y esto Lo tengo que vender uno por uno O Lo puedo vender todo el tirón Voy a venderlo uno por uno Por si acaso Que no me fío Madre mía Tú Nos vamos a volver millonarios Aquí Pero que cojones Habéis insistido mucho En lo del desierto Y la verdad es que Sale muy rentable Muy Eh que coño Mira se las vendo Ala A tomar por saco Que te den por saco Amiguete Bien vale Un vendedor listo Eh Ahora Nos vamos a acercar A nuestro colega El de siempre Vale Y a ver que nos trae El hombre Este no he mirado No le he saqueado nada Ni he mirado nada Podría ser que a lo mejor Aquí Tuviésemos un botiquín En esta habitación Aquí Bueno Antibióticos Mira no está nada mal No está nada mal Bueno Ahí pan Y yo comprándolo ahí Todo Bueno Semillas de café Tenemos de sobra Se lo voy a dejar ahí Todo No vamos a ser malas personas Aunque él es un poco carero O sea Él realmente es un poco cabroncete Pero bueno Vamos a intentar coger el camino Por el tema de no pillar mucha mina Si lo consigo A ver Gracias El camino está por aquí Porque además no sé Cómo le afectarán Las minas A A la moto En este mod Porque la moto En este mod Vamos Con nada Con nada La lías ¿Eh? Ay He pasado por encima De radiación Ahí en un momento ¿Eh? ¿Y no se me quita? Ah Un susto me ha dado ¿Eh? ¿Qué es eso? Eh Eso es un prefán Muy chulo Es un aserradero Tiene pinta ¿No? De No sé Me lo marco Me lo marco Y listo Eh Quick No Quick no Era 6 Coño Así A secas Un X Y Tú Quick Bueno Pues está chulo Para echar un vistazo ¿No? A ver que hay Vale Tenemos por aquí Un caminito Caminito y jerez Así que nos vamos Para el siguiente Vendedor Oh Me he dejado Las lockpicks En casa Tío Y aquí podríamos Abrir otra Otra cajita De De armas Me las he dejado En casa Puto retrasado Bueno Bueno pues nada ¿Qué coño? Me he pillado con un cigarro en la boca Pero acabo de encontrarme un Me acabo de encontrar un supply Un airdrop Que debió ser de los que no marque Y me lo acabo de encontrar aquí en medio de la carretera Así que No le podemos decir que no Pero antes Nos tenemos que encargar de los colegas Vamos a ver Uno menos Y vamos a encargarnos de aquel también Venga La primera en la boca La segunda Tomar por saco Venga Leñador Esto me lo llevo también Que todo lo vendo Nube Lo que aquí trae Vale Estas ¿Se las puedo poner a mi rifle ahora mismo? Sí A ver que tal están A ver que tal están Vamos a probarlas con aquel hombre Mira Se ha enfadado Eso es que le he dado Bueno pues lleva dos ¿no? Uy Esa la he fallado Pero vilmente Digo yo que lleva dos Y creo que fueron las dos en la cabeza Creo que el daño Más o menos ¿No? El daño Más o menos Viene siendo lo mismo Incluso este Me lo cargué de dos Tiene frío el colega ¿Dónde? ¿Dónde está? Por cierto Me lo cargué por aquí A saber Por dónde está el cadáver Bueno Paso Voy para allá Que al final voy a perder la moto Dentro de la nieve Y al final La vamos a liar Bueno vamos Para allá Vamos a seguir chicos Vamos hasta el vendedor A ver Bueno pues aquí está Mi amigo Joel Mi querido Y amigo Joel A ver que Ahora te sigues con frío Pero si estás ya Aquí hace calorcita Ya hombre No te rayes Bueno a ver Amigo Joel ¿Qué tal? Por cierto No he mirado Las librerías De detrás del tío este ¿No? Espera No le llego ¿No? Quiero tu librería Joel Quiero tu librería ¿Por detrás? ¿Puedo? A ver Cago en la leche A ver Por aquí ¿Puedo? A ver A ver ¡Eh! Me cago en todo No No me deja Putos techos Ey A ver si No No me deja Supongo que es de dentro Dejará Pero Desde aquí no me deja Y ahora me diréis Todos Tendré una Una abrasada Por los comentarios Tienes que hacer No sé qué Es igual Vamos a mirar A ver que trae el colega Snowberry's track No sé si nos valía esto Para hacer algo De curación La verdad Es que no lo sé Así que no sabiéndolo Bueno Vamos a venderle Estas cosillas Que tenemos por aquí Esto también Y la linterna también El resto Ya no El resto Ya me lo quedo Sí señor Vale Y a ver Que tiene el colega Por aquí Para mí Una llave inglesa Bastante potente Pero bueno Tenemos llave inglesa Y las podemos hacer Así que Vamos a ver No mire el precio Es bastante cara Balas Hemos gastado Pero podríamos Coger unas poquillas Nah No cojo Venga va Paso Guantes No sé cómo tengo Los guantes Míos Pero de todas maneras Esos no son Los buenos ¿No? Vale Y vale Nada por aquí A ver en el Secret Stash Que tenemos Una pistola Una escopeta Que me habéis dicho Que con los Con los Slugs Con estos Con estos Que la escopeta Que va muy 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 bien Aunque tampoco Es la escopeta De la vida Pues mira Esto Esto me lo voy a pillar ¿Por qué? Porque Para hacerla Tengo que gastar Un motor Tengo que gastar Un montón de cositas Y oye mira De dinero estamos bien Así que Qué necesidad Tenemos de andar Gastando cosas De las nuestras Bueno pues aquí El colega Ya no tiene nada más Así que Adiós Joel Que si no No llego al siguiente Vale El siguiente Supuestamente está aquí Vale Vamos a echar un vistazo Ha marcado La marca La ha hecho Como el Vamos Como el ojete Como el ojete La ha hecho Encima quiero la marca Ahí está Si señor Vamos entonces A ver que nos encontramos Ahí Esto es Por allí O venga Al lío Por favor Gracias Al lío Ey Allí hay una ciudadita Esa ciudad La conozco Uy No vamos Para el bioma Que no me gusta A ver Esa ciudad Ahí la conozco No la conozco Esa es la ciudad Que dije yo Que había más o menos Por aquí Una ciudad Pero No sabía Donde estaba Bueno pues es esa Vamos a echar un vistazo A ver que tiene esa ciudad De la que vamos Para allá Así que cogemos Y se aparte el árbol Y ¡Alto rock! Bueno pues Como siempre Que estoy en la nieve Tiene que estar nevando Como no Aquí estamos En la ciudad De momento Un par de prefabs Un Cine Guarrete Un supermercado Vale Por aquí tenemos Una gasolinera Y avión barril Un búnker Una gasolinera De la cual Podíamos Parar un segundito Ni que sea Coger Esto de aquí Uy Uy Que tirones ¿Y quién viene ahí? A ver ¿Quién viene ahí? Vamos a probar el machete A ver que A ver que tal va Voy a tomar una cerveza Que no me fío yo de nada No ve Que viene todo el pueblo A darme la visita Viene todo el pueblo A saludarme Uy Que coño Pues no va No va muy bien O sea Si va Pero Te arriesgas muchísimo Con esta si Porque tiene la manita Corta Pero Los hatmat Por ejemplo Que tienen las manos Muy largas Como ya sabéis Pues esto es casi Muerta asegurada Para mi Así que Tendremos que mejorar El El machete Antes de Seguir haciendo Estas cosillas Bueno Pero bueno Había que probarlo No Vale Ahí tenemos Bueno La gasolinera Aquí tenemos Una iglesia Como la que nos Encontramos En el Through Survival Si recordáis Que tiene Forjas abajo Por allí Hay un Campamento Y poquito Más Un banco Muy interesante Por el tema De las cajitas Dos señores Abominables De las nieves Leñadores Asquerosos Y un par De Prefabs Más Normalitos Del todo Bueno Pues nada Vamos a tirar Hacia el vendedor Vamos a atravesar La ciudad Si me dejan Estos pedazos De tirones Que estamos teniendo Gracias Y vamos a tirar Al vendedor Ahora si Let's go People Que nos vamos No llego No llego No llego Al vendedor Nos va a echar No llego Al vendedor Nos va a echar Nos va A echar Me cago En la leche Mira donde encuentro Ahora agua El vendedor Está ahí Pero nos va A expulsar Bueno Tenemos Unos Cuatro minutos Tenemos unos Cuatro minutillos Así que Vamos a ir rápido Mira No me jodas Que susto Más dado Hijo de la Gran Perkins No ve Aquí no es Aquí no es Aquí no es Es ahí Es ahí Qué susto Más dado Cabrón A ver Dónde estás Tú Nada Una ballesta Me la compro Una gafa Speckillers Me la compro Eh Banda Me la compro Eh Vitamina Me la compro Eh Eh Fertilizante Me lo compro Todo Eh Uy Libros Libros Había un montón De libros Guapos No Yo quiero Libros Secret Stash Pistola Pickage Ah Son muy cutres Pero me los llevo Otra cementera Cago en la leche Bueno Espero que por lo menos Se guardase Mira tú El mejor Ay Dios mío ¿Dónde me ha mandado? Ay Dios mío Que me ha dejado la moto En el quinto coño Bueno pues Eso Lo dicho gente Vamos a coger el barril En llamas Gracias Muy majo Por tu parte Pues te cojo el otro barril Ya que me vas a echar Te jodes ¿Dónde coño tengo la moto tú? Nube La tengo allí Eh Moto 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 Ahí está Bueno pues nada Vamos a buscar un sitio No, 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 no Que no quería atropellarte Vamos a buscar un sitio De pasar la noche Y mañana pues Volvemos al vendedor Y ahí había una Papam Me la puedo llevar Papam Papam Uy Si tenemos allí una Un mirador De los míos Pues nada Nos vamos para allá Dios mío La moto Bueno pues nada chicos Vamos a meternos aquí En el mirador Y vamos a pasar la La noche Dios mío No, 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 no Bad idea Quita, quita Quita, quita Me voy para casa Que cojones Me voy para casa Coloco la cementera Y todo el rollo Total No estoy tan lejos Me preparo bien Y en el próximo día Vamos a los vendedores Tochos Vale Que quedan Los otros dos vendedores Quedan a tomar por saco de aquí Así que podemos descubrir Muchas cosas del mapa Y podemos tener Muchas aventuras Así que Nada chicos Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Ya sabéis Si os apetece Y queréis Os pasáis por las votaciones Que están abiertas Ahora mismo Para la segunda fase De la final O sea lo que viene siendo Esto sería semifinales O una cosa así ¿No? Para Para intentar entrar En la En la final No sé si el segundo y tercero Se van a llevar Algún tipo de Recompensa Pero puede ser ¿No? Todo puede ser Que el segundo y el tercero Se lleven recompensa Entonces Lo que pasa es que Bueno A ver También os estoy pidiendo Un imposible Ya que Games4Kicks Tiene pues Setenta y pico mil Suscriptores Y la paliza va a ser fina ¿No? Pero Yo que sé Yo os lo pido Ya si vosotros queréis Pues eso Una cosa Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Dale a like Dale a like